Tríos, swingers, relaciones abiertas. Únete a las netas quienes junto con Ricardo Margalef descubren realmente cuál es su forma de amar. Y todas las parejas swingers lo que me decían es, a ver, es que yo estoy muy enamorada de él, yo estoy muy enamorada de ella. Sin embargo, sexualmente estábamos apagados y nos propusimos esta opción y entramos al mundo swinger se veían de un contento se me daba en vida. No te pierdas netas divinas. Este miércoles 9.30 de la noche por Unicable. ¡Gracias!